¡Muy bien señoritas y caballeros! Estamos de regreso ya en nuestro Contigo en la Tarde cuando son las 5 con 41 minutos. Y estuve dándole un pequeño spoiler hace un ratito atrás, ¿cierto? Porque les pregunté a todos ahí en Facebook, a la gente que está en la casa conectada, también por las pantallas de Canal 30, si a usted le gusta lo refrescante, si le gusta el espumante. Y es más, si alguna vez ha probado esto que estamos viendo en pantalla en estos momentos, que es un espumante realizado con productos naturales que son estas ricas cerezas de nuestra región del Maule, ¿cierto Javi? Así es Alexis, porque ya nos encontramos junto a Jonathan Torres, creador de Feroza, emprendimiento de espumantes de cereza, ¡qué cosa más rica! Mira, ya estamos viendo ahí en pantalla la presentación hermosa de esta botella que tenemos acá en el estudio, por supuesto, junto a Jonathan nuestro invitado. Así que te vamos a recibir un aplauso. ¡Bienvenido Jonathan! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien, gracias a Dios y contento de la invitación que nos han hecho de poder mostrar nuestro producto a toda la gente de Linaria y alrededor. ¡Eso! Tremendo emprendedor, empresario. Nosotros igual queremos conocerte y conocer tu emprendimiento. ¿Cómo nacieron? ¿Hace cuánto tiempo? Mira, la verdad, la historia de este producto, si tuviéramos que buscar el origen, yo creo que desde el año 2010 mi papá, desde ahí que es productor de cereza, un pequeño productor de cereza de la comuna de Yerba Buena. Y durante los primeros años empezamos a ver que en la producción de cereza existen ciertas complicaciones que genera el clima. Y en el año 2019, yo estaba estudiando agronomía, y en un curso donde había que postular un proyecto de innovación, propuse la idea de hacer un vino de cereza a partir de la producción que teníamos en ese momento. Y materializamos el EDE del año 2020, nos adjudicamos una convocatoria de jóvenes innovadores de la Fundación de Innovación Agraria, donde levantamos infraestructuras, materiales para poder hacer en ese momento el primer prototipo de un vino. Ya en el 2022 evolucionamos y entramos en este novedoso mercado de los espumantes. O sea, ¿empezaron con vino? Hicimos un vino, la verdad es que fue más que nada para probar si era posible hacerlo, y en el año 2022 ya nos pasamos derechamente los espumantes, y la verdad es que nos agradó bastante más lo que salió de este vino. De la prueba. De la prueba, sí. Muy llamativo, ¿eh? Sí. Muy llamativo. Sí, y sobre todo que está hecho con estas cerezas que, bueno, tú nos contabas que tu padre tenía esta... ¿Son de la producción? Sí, de hecho acá la tenemos. ¿Cereza? No, no, no. Esas son de muestra, no te la vayas a no ver, Alexis. Son de muestra, si no son, no se comen. No se comen, no se comen. Pero sabemos que están hechas entonces, y bueno, son vacadas del sector, ¿no es cierto? Sí, pues nosotros, bueno, yo soy nacido y criado acá de Linares, pero mi familia da parte de papá, del campo, entonces allá siempre ha sido todos los trabajos de la familia, y justamente mi papá es productor de cereza allá desde el año 2010. Qué buena. Maravilloso. Entonces, un producto maulino, 100%. 100% maulino. De un pequeño sector, me gusta recalcar que el sector de donde somos, que se llama Quiriquiño, es un pequeño sector que queda entre el límite de hierbabuena y colburgo. ¡Ah, mira! O sea, ¿de quién son? De hierbabuena o de colburgo? No, somos de hierbabuena. Estamos en el lado... Ah, ya. Estamos al lado de... Sí, estamos al lado de hierbabuena. Pero vecinos también de la comuna de colburgo. Claro. Estamos en... Bueno, nos separa la carretera. Pero sí, dos lindas comunidades, sí, dos lindas comunas. Sí, dos lindas comunas. Con harta historia. Y harto también... Buenos vecinos. Sí, exactamente. Y harto turismo también, así que... Exacto. Y harto agricultor, así que eso es lo linda. Oye, me imagino que para el mercado ha sido igual novedoso. Claro, que hayan elaborado este tipo de espumantes. Bueno, sí. Bueno, en realidad nosotros nos lanzamos el año pasado. Nuestro, digamos, nuestro primer lanzamiento fue en una feria de Calinares para el Día de la Mamá, el año pasado. Fue como nuestra primera experiencia vendiendo nuestro producto. Y ya llevamos un año, un año recién cumplido ya vendiendo nuestro espumante. Qué buena. No es mucha la cantidad que sacamos, pero hasta ahora nos ha ido súper bien. Y la recepción de la gente ha sido súper buena. Ha sido buena. Eso es importante. Cuando lo prueban ahí. Exacto, porque esa es la retroalimentación finalmente que uno hace. Si la recepción de la gente es buena, quiere decir que el producto es bueno y que hay que seguir creciendo. ¿Cuáles son como los anhelos de esta PyME? Bueno, nosotros hasta ahora estamos recién partiendo. Ya nosotros estamos un poco contentos con el resultado que hemos tenido. La recepción de la gente. Hemos tratado de analizar un poco qué es lo que ellos piden para más adelante. Cómo ir evolucionando. No sé, cambiar de envase, etiqueta. O sea, ir mejorando, perfeccionándose y ya en el futuro lanzarse ya a nivel nacional. Sí, estaría muy bueno dar ese paso. Sabemos que no es fácil, pero no es imposible. Claro, claro. Obviamente están todos los pormenores, pero ahí vamos de a poco. La idea es que no pierda su calidad, ¿cierto? Por supuesto. Sí, esa es la idea. Bueno, los productos del Maule son productos de verdad de muy buena calidad y muy cotizados. Muy buena calidad, exactamente. Sí, bueno, ¿esto con qué lo podríamos acompañar? Ejemplo, no sé, un chocolatito. ¿Con qué cosas lo podemos acompañar? Por las características que tiene. Bueno, es un espumante dulce. Quiero que acompañarlo con cositas así, más o menos dulces, también es súper bueno. Yo creo que en general los espumantes se acompañan, son como para compartir en la tarde, un picoteito, súper tranquilo. Son juntas. Se junta, claro. Se junta, eso. Y lo mejor que tiene este espumante, y yo creo que ha sido lo que más le ha gustado a la gente, tiene poco alcohol, tiene solo 7 grados de alcohol. Un espumante normal tiene sobre, entre 11 y 14 grados. Entonces, vamos por esa parte de la vida saludable que hoy en día están buscando todas las personas. Exacto, muy buen dato, porque mucha gente de repente dice, no, prefiero no tomar porque después me voy a sentir mal o no sé qué, pero acá ya puede tomar con tranquilidad. Tú que no debes alcohol, quizás este podría ser también un sueño. Pero yo nunca en mi vida he probado el alcohol, o sea, yo creo que con una copita sí quedó, voy a estar a otro lado. Bueno, mi señora esposa, ella no toma y a ella le gusta. Ah, mira, sí, yo creo que andaríamos como por ahí. Sí, es para degustar. Claro, para degustar. Oye, qué buena, a mí me alegra mucho cuando aparecen estas innovaciones en nuestra región del Maule, con productores, emprendedores, como es acá, claro ejemplo que... ...que han llevado a cabo, lo han sacado adelante, y como dices tú, seguir dando estos pasos que están soñando más adelante, que yo encuentro que mérito que lo puedan dar ese paso para poder expandir este brebaje. Exacto, y qué bonito que sea también un emprendimiento familiar, porque de verdad que eso le da otro valor. Aquí sabemos que están los conocimientos de tu padre, también los tuyos adquiridos, me imagino que también han investigado harto, han estudiado mucho, para llegar al producto que tienen hoy en día. Estamos hablando que el año 2010 estaban con las cerezas, por ahí más o menos, y ahora llegar a este producto. Yo creo que quizás en ese año nunca se lo imaginaron, pero ahora quizás están abriéndose a otro mundo, donde tampoco quizás uno les diga en 20 años más, hoy se imaginaron llegar acá a México con su producto, se imaginan, y puede ser, puede ser, porque esa es la idea, seguir trabajando. Cuéntenos, la gente que quiere comprar su producto, cómo lo puede encontrar, dónde lo encuentran. Como nosotros llegamos un año, nosotros vendimos nuestro producto a través de redes sociales, en el Instagram, Yaqui Torres Chile, donde ahí nosotros hacemos, digamos, la transacción y realizamos el envío. Generalmente sobre tres botillas lo vamos a dejar a la casa, aquí dentro de la zona Linares o alrededor. Ah, súper. O si no, hacemos envíos también a todo Chile. Qué bueno. Maravilloso. Tremendo. Sí, entonces repasemos en Instagram para que la gente ya vaya y compre, haga sus pedidos. Señor director, ¿lo podemos buscar en nuestro Instagram ahí para poder mostrarlo en pantalla el Instagram? Por favor. Sí, está apareciendo en el GC, parece igual, ¿no? En el GC, sí, va a aparecer en el GC también. Ahí está, ahí está apareciendo en pantalla, así que aquí, por aquí, ustedes pueden ir a ese Instagram, seguir a los chicos y, por supuesto, cotizar o hacer su pedido desde ya. Aprovechen, miren que aquí hay unas botellitas, quizás se las pueden pasar a dejar de camino. Eso, eso, muy bien. Bueno, ya saben, a partir de tres botellas ya lo pueden ir a dejar aquí, digamos, a la redonda. Oye, tienen un formato de entrega súper bonito. Yo lo estoy bebiendo ahí con las botellitas, como tipo bolsito, está, pero 10 de 10. Se preocupan de todos los detalles. Eso me gusta. Me encanta, sí, el detalle, marca la diferencia. Sí, el detalle marca la diferencia. De hecho, a veces dicen que la presentación también es parte de la clave del éxito de cada producto. Y acá vemos una presentación muy linda que yo no debo alcohol, pero me incita a probarlo. Sí, oye, eso le iba a comentar también. ¿Tienen pensado en un tiempo más, a largo plazo o a futuro experimentar con otro tipo de frutata acá de nuestra zona? Bueno, por ahora nuestro proyecto se basa al 100% en cereza. En cereza. Sí tenemos un nuevo producto y esperamos lanzarlo pronto en otra innovación también. Una espumante a base de cereza, pero tiene un toque especial. Perfecto. Así que yo creo que esperamos en los próximos meses poderlo sacar y presentárselo a todas las personas. Maravilloso. Y aparte de un sueño. Sí. Jonathan, ¿por qué el nombre? Tengo esa curiosidad hace rato y quiero salir de la duda. La verdad es que el nombre, cuando te escuchas Feroz, ¿qué piensas en el nombre? Algo de feroz. Ah, feroz. Exactamente. La gente lo relaciona con algo feroz, pero es todo lo contrario. Es un producto súper delicado, es súper suave, es dulce, pero todo el trabajo que hay detrás lo relaciona a algo feroz. Y también es un guiño a nuestras principales consumidores, que son las mujeres. Feroz. Eso. ¡Oye, qué bueno! Me encantó la respuesta. Muy bien pensado. ¡Feliz! ¡Feliziva! Muy bien pensado. Sí. Ahí. Claro. Bien, bien. Aparte que es un nombre que ya la retina de la gente, y eso es súper importante cuando uno quiere comercializar algún producto. Que sea un nombre que la gente lo pueda recordar. De repente, estos nombres medio en inglés, que son difíciles hasta de pronunciar, es más difícil que la gente después lo encuentre en redes sociales. Pero ustedes no, ustedes ahí fácil a que la gente lo recuerde. Exacto. Cuéntanos cómo es el proceso, cuánto tardan en sacar, por ejemplo, este producto. Mira, grande rago, nosotros demoramos un año en obtener una botella. ¡Guau! El proceso es súper largo. Para ser esfumante del método que nosotros utilizamos es el método Champenoise. ¿Ya? Que es la segunda fermentación, que es la que le da la gasificación dentro de la botella, ocurre justamente dentro de la botella. O sea, la primera fermentación es dentro de una cuba, como un vino convencional, se envasa y se deja fermentar nuevamente por unos dos o tres meses y ahí se consigue la gasificación. Ese es el método tradicional. ¡Perfecto! Oye, igual requiere a tu tiempo. Sí, igual requiere a tu tiempo porque después los residuos de la segunda fermentación hay que sacarlos, hay que limpiar, hay que limpiar. Hay que ir moviendo la botella durante varios meses nuevamente, donde todo este residuo de levadura se acumula en la parte del cuello de la botella. Carrita, sí. Esa se congela en una máquina especial a menos 30 grados y después sale, explota y nosotros podemos sacarla y colocarle finalmente el coche. ¡Oh, gacha! ¡Oh, mira! Nunca se me hubiese pasado por la cabeza que era así. Un trabajo de joyería. De joyería. De joyería de mi abuela, claro. Joyería. Oye, yo siento que cuando las cosas tienen más tiempo, más trabajo, tienen también más valor. Sí. No, y aparte que, claro, tú también le tomas, como dices tú, el valor y el cariño también a poder abrir una, a destapar una botella de esta, ¿cierto? Que cuando sabes la historia, sabes el sacrificio que hay detrás y el trabajo que hay. Exacto. Bueno, porque yo sé que la gente en la casa quiere probar este producto maravilloso. Les vamos a mostrar las redes sociales para que desde ya los vayan a seguir llegando sus pedidos. Pida redes sociales, pídelo, pídelo, pídelo. Oye, qué bonita la presentación, viste, que se preocupaban de todo. Sí, sí, muy lindo. Mira, ahí está entonces para que desde ya los vayan a seguir. Mira, Panchito Saavedra. Mira, los chiquillos se las traen. Bien, Panchito Saavedra. Sí, mira, el colega. Oye, muy linda, sí, muy linda el stand ahí que podemos ver también. Donde usted, ustedes están en todas las, en casi todas las ferias, ¿o no? Estamos generalmente en casi todas las ferias aquí, Lina. Ah, qué bueno. Para que la gente igual sepa que a la feria que hay acá en la plaza, que lo busquen, que lo encuentren por ahí. ¿Y en la feria hacen degustación? En la última feria no vimos degustación. Igual hacemos un poco de frío y se toma bien helado. Pero en el que vimos degustación fue en el Día de los Enamorados, donde nos fue súper bien. Quedamos cine stock, vendimos todo lo que teníamos. Qué genial. Andaba mucho tuirista. Qué genial. Y me gusta, se entusiasma mucho con este tipo de productos cuando son locales, somos de aquí de la región de Enamorados. Eso. Llevaba muchas botellas y se las llevan para afuera. Es un buen regalo también. Es un buen regalo. Sí, si alguien quiere viajar y quiere regalarle algo a una persona de la zona, hacer un regalo de la zona, esta es una muy buena opción, un muy buen producto. Está llevando algo que es maulino, ¿no es cierto? Que nos deja bien parados porque es innovador con la cereza, toda la cosa. Así que es un muy buen regalo. No es tan solo vino saca en la región del Maule. Es fumante también de cerezas. Es que te voy a decir algo. Y cerezas de acá, de la zona. Las mujeres son más de espumante que de vino. Sí, porque. Y si usted le quiere llevar un regalo. Tremendo regalo. Bueno, una mujer, con ese regalo va a quedar como reina, como reina. Como reina, como reina, como reina. Aparte que, como dices tú, el turista también conoce productos, se los lleva para otros lugares o quizá a otro país. Y ahí empieza, como se sale a la cadena. Empezamos a escalar. Empezamos a conocer un poco qué es lo que busca la gente de afuera, que es donde nosotros queremos llegar. Exactamente. Por ahora nuestro mercado está concentrado aquí a nivel zonal, Linares, también en Talca y alrededores. Pero también hemos tenido muy buena recepción de la gente que viene de afuera, santiaguinos, de más al norte. Y creo que más al norte les llama mucho más la atención, porque ya siempre hay una temperatura más grande que acá. Sí, exacto. Exactamente. Es verdad. Oye, te queremos felicitar, querido Jonathan, por este tremendo emprendimiento, como decía, junto a tu familia, a tu esposa también, ¿cierto? Bueno, desearles que esto siga cada vez escalando más y que los sueños se vayan cumpliendo, porque para eso son los sueños, ¿cierto? Para cumplirlos. Así es, para cumplirlos. A toda costa, cueste lo que cueste, como decísse por ahí. Así que yo te invito a dejar un mensaje, a entregar unas palabras o una invitación a toda la gente que nos está mirando hasta ahora. Sí, bueno, dejo la invitación a todas las personas que nos están viendo, que visiten nuestras redes sociales, que consulten, que nos hagan las preguntas que quieran. Yo sé que este es un producto novedoso y que a veces salta la duda, es un escumante de cereza. Han salido hartos expertos por ahí, pero ¿cómo lo hacen? Me imagino. Bueno, tienen un trabajo bien delicado detrás. Y nada, nosotros nos pueden contactar a través de redes sociales si quieren adquirir este producto y también podemos llevarlo directamente a sus hogares. Eso, bueno, tenemos saluditos por redes sociales. Por acá dejaron el Instagram, más abajo dice que Dios les siga bendiciendo siempre. Oh, qué bonito mensaje de María Elena Acuña. María Angélica también dice rico espumante. La Carmencita, Carmen Gloria, dice, uy, ese espumante se ve rico. Mirá, lo quieren probar. Sí, por supuesto. Siga de venir, tienen que conversar. Aprovecho de María Angélica Méndez, saludos a mi mamá. Y creo que es una gran trabajadora de este proyecto, ya estaba desde el principio y es nuestra vendedora estrella en la feria. Esa es la que está ahí a pulmón, jugando degustaciones e interactuando con la gente. Saludos a la tía María Angélica. Saludos, saludos, saludos. Tremendo producto, así que sigan así. Sigan así, por supuesto. Y eso, ¿alguna invitación más? ¿Instagram? Sí, no, que nos sigan por redes sociales. Yaquitorrescl, que nos contacten, que si quieren probar, nosotros nos damos la pega de ofrecer un producto de gran calidad. Nos hemos preocupado de vestirlo bien para que la experiencia sea completa. Así que nada, los dejo todos invitados a que prueben nuestro espumante cerosa. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por habernos venido a visitar, habernos mostrado el emprendimiento. Así que sigan los éxitos nomás. Muchas gracias, agradecido por la oportunidad de poder presentarnos aquí y compartir con ustedes. Y no te voy a decir, antes de que nosotros te queremos entregar un pequeño regalo, por favor, escoja. Elija, lo que quiera. A ver si alcanza a ver. Chocolate, chocolate. ¿Chocolatito? ¿Este o este? Este es el que tiene esto allá. Es el que tiene este regalito. Hay un detalle, ¿cierto? Y ahora, por favor. Muchas gracias. Compartan con la familia ahí. Y eso, agradeciendo a nuestros invitados con Quille. Bueno, vamos a una pausa muy curtita porque a la vuelta ya tenemos a nuestro invitado. Y esperando, ¿cierto? Porque vamos a hablar de diseño de moda y mucho más. Eso, entonces vamos a una breve pausa y ya volvemos con más en el cortico de la tarde. No se despeguen, vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal!